Muchas organizaciones están preocupadas por encontrar la forma más eficaz de incorporar buenas prácticas de compliance penal. Un interés impulsado por la reforma del Código de 2015, que establece un régimen penal para las personas jurídicas, incluyendo los supuestos que permiten llegar a atenuar e incluso exonerar su responsabilidad. La futura norma UNE 19.601, que está actualmente en información pública y se publicará en abril, será la primera norma española que incluya requisitos para implantar, mantener y mejorar, un sistema de gestión de compliance penal. O lo que es lo mismo, un sistema de gestión que permita reducir el riesgo penal y prevenir delitos en las organizaciones. El subcomité encargado del desarrollo de la norma viene trabajando en proyectos internacionales de normalización en materia de gestión del cumplimiento y de gestión del soborno, y se encuentra por tanto muy familiarizado con las mejores prácticas internacionales en esta materia. Ante los cambios legislativos que se producen en 2015 en el ámbito penal, el subcomité decide empezar a trabajar en una norma que satisfaga las condiciones previstas por el Código Penal para una posible exoneración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entre otras cuestiones, la norma pide a las organizaciones que identifiquen, analicen y evalúen sus riesgos penales, y que establezcan procedimientos para la puesta en conocimiento de las conductas potencialmente delictivas. En el caso de que se produzcan incumplimientos de los elementos del sistema de gestión, deberán adoptar acciones disciplinarias. La norma ha generado mucha expectación y puede llegar a constituirse en una herramienta muy importante para los órganos de gobierno de las organizaciones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, valora este tipo de herramientas. Yo creo que es absolutamente recomendable y me atrevería a decir que prácticamente necesario, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tal como ha quedado configurado en el Código Penal, requiere que las compañías sean proactivas, que tomen decisiones, que establezcan procedimientos internos, que tengan sistemas de compliance, y por lo tanto es muy conveniente para asegurar no incurrir en este tipo de responsabilidad, tener sistemas estandarizados dentro de las empresas. La norma estará disponible el próximo mes de abril en www.une.org.